Es falso, no estamos nosotros en conocimiento de una destitución de ese tipo, si así lo fuera tiene que ser vía una determinación judicial, no hay tal, en ese sentido cualquier información de ese tipo carece de fundamento y de legitimación. El representante que tiene federación y el único con voz para hacer cualquier tipo de determinación y toma de decisiones es el señor Vergara. Correcto, es falsa y el señor Sergio Palacios no tiene ningún cargo. No es válido nada de esto, son una serie de información, quiero pensar, dolosa para desinformar a la opinión pública. Como decía el doctor Peña, para nosotros es muy importante que ustedes puedan transmitir que el único administrador y director de esta empresa es el señor Vergara y los apoderados y representantes que él tenga bien nombrar.